Tantas cosas lindas que vivía, todo era alegría para mí, eras tan solo una linda niña, cuando mi cariño te ofrecí, me entregaste el cuerpo y tu belleza, tú eras el mundo para mí, y te me imaginé que me querías, y hoy que te despides no es así, si no hubiera derramado en ti, el cariño que te ofrecí, hoy sería mucho muy feliz, y sin problemas, pero todo terminó, acabaste con mi corazón, hoy no puedo vivir sin ti, es mi condena me entregaste el cuerpo y tu belleza tú eras el mundo para mí, y me imaginé que me querías, y hoy que te despides no es así, si no hubiera derramado en ti, el cariño que te ofrecí, hoy sería mucho muy feliz, y sin problemas, pero todo todo terminó, acabaste con mi corazón, hoy no puedo vivir sin ti, es mi condena si no hubiera derramado en ti, el cariño que te ofrecí, hoy sería mucho muy feliz, y sin problemas, pero todo todo terminó, acabaste con mi corazón, hoy no puedo vivir sin ti, es mi condena si no hubiera derramado en ti, el cariño que te ofrecí, hoy sería mucho muy feliz, y sin problemas, pero todo todo terminó, Gracias.